¿Cómo puede vincularse el mundo universitario a la sociedad y aportar con su visión y conocimientos al desarrollo de los barrios y comunidades? Y al revés, ¿cómo las comunidades externas pueden aportar con sus saberes a la universidad y a los procesos educativos? En el Programa de Intervención Comunitaria de la Universidad de las Américas, trabajamos para establecer puentes entre la universidad y las comunidades. Nuestro objetivo es conectar a las y los estudiantes con los barrios, para que apliquen en la práctica lo que estudian en el aula, y así logren reconocer, valorar e integrar críticamente los distintos tipos de saberes y formarse como futuros profesionales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad. Para lograrlo, el programa ha diseñado e implementado un innovador marco metodológico y conceptual llamado Modelo Territorial. ¿Y qué es el Modelo Territorial? Para entenderlo, veamos rápidamente cómo opera el Programa de Intervención Comunitaria. El PIC considera tres componentes. 1. Componente Pedagógico. Orientado a estudiantes para generar aprendizajes situados, donde lo teórico entra en diálogo tempranamente con la realidad social, para generar procesos formativos y actividades pedagógicas pertinentes al contexto. 2. Componente de Investigación. Orientado a sistematizar, analizar y generar conocimiento en función de los diversos procesos y experiencias que se producen en el programa bajo metodologías de investigación-acción participativa. Y 3. Componente Territorial. Orientado a la comunidad, busca fortalecer la participación activa y las democracias locales, empoderando a los barrios para impulsar acciones de mejoramiento y bienestar de forma autónoma. Estos tres componentes interactúan durante el proceso y se nutren mutuamente, determinando cinco grandes fases específicas de implementación del proceso, organizadas en dos grandes momentos. Preparación y Diagnóstico, que va desde los primeros contactos y vínculos con las comunidades, hasta el levantamiento de diagnósticos y propuestas de planes de acción, elaborados en conjunto con las y los vecinos. Etapa de Implementación y Evaluación, en la cual se ejecuta la planificación previamente acordada e incluye una evaluación final de todo el proceso. La articulación de estos tres componentes se sostiene en el modelo territorial, el cual constituye el soporte metodológico y conceptual que permite una interacción fluida y recíproca entre ellos. Los aspectos centrales del modelo territorial son Se basa en la sociopraxis y metodologías participativas para que el trabajo en los territorios sea más pertinente a la realidad territorial, beneficiando de igual manera a las comunidades y al mundo universitario, promoviendo la participación activa y crítica de todos los actores involucrados. Así, los diagnósticos iniciales, los planes de acción y la implementación de los mismos están diseñados y validados por todos los actores que participan del programa, con las consideraciones, visiones y necesidades de cada uno. Involucra procesos de formación y capacitación continua para docentes, estudiantes y comunidades respecto al propio marco conceptual y metodológico del programa, con el objetivo de transferir estos conocimientos y facilitar el diálogo continuo y horizontal, además de orientarse a dejar saberes y capacidades instaladas en los territorios que promuevan su autonomía y producción propia de conocimiento. Es flexible, autocrítico y se adapta a los cambios sociales y necesidades que van surgiendo en los territorios. Un ejemplo de esto es la creación de las líneas transversales del PIC, que responden a la detección de demandas que nacen transversalmente en las comunidades y que por ello pueden ir variando. Actualmente existen tres líneas transversales, género y territorio, comunicación y educación social, y redes comunitarias y otras economías. ¿Y cuáles son los resultados del modelo territorial? La aplicación del modelo territorial ha sido fructífera y bien percibida tanto en el ámbito académico como comunitario. Las evaluaciones dan cuenta de que las organizaciones sociales y comunitarias se han sentido beneficiadas por el programa. Se ha logrado la transferencia de herramientas metodológicas y participativas que favorecen los gobiernos locales, al tiempo que las y los dirigentes sociales han tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos con las y los estudiantes, actuando como codocentes e incidiendo en su formación. Todo esto conduce a una sociedad que tenga profesionales mejor capacitados para actuar con pertinencia y sensibilidad de los territorios, conociendo de primera fuente sus necesidades, capacidades y oportunidades de transformación. ¡Gracias!